Quiso ser avanterado El paisano Rina Güell Allá por el río Roble Nos encontramos con él Una bandera argentina Que levante en el cardie Quedó en las manos gastadas Del paisano Rina Güell Cuando la tuvo en su pecho Casi no lo podía creer Lato en un palo de lenga Y el sol brillaba con él Y así fue un abanderado El paisano Rina Güell El encargado de la estancia Y el único peón También Diez leguas a la redonda Solo contamos con él Hay que frenar a los buitres Que rondan sobre el vergel Y poblar más de argentinos Los vagos de Rina Güell Entonces será mi grito Como el pamper un propel Y no será la frontera Una línea en un papel ¡Viva Argentina! ¡Carajo! El paisano Rina Güell Cerca de la cordillera Y por la zona también Allí vive un argentino El paisano Rina Güell Todas las tardes soñaba Robarle al cerro la piel Y en el azul de los lagos Una bandera encender Cuando la tuvo en su pecho Casi no lo podía creer Lato en un palo de lengua Y el sol brillaba con él Y así fue un abanderado El paisano Rina Güell Lato en un palo de lengua 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 Gracias.